de la frontera de Dajabón. Señoras y buenas noches, vamos a comenzar el programa con el conflicto de Haití. Para eso nos vamos a trasladar precisamente a la frontera de Dajabón. Vamos a hacer un histórico de la situación con este canal que supuestamente, según la versión oficial, desvía el río de Dajabón, un río binacional de suma importancia que nace en República Dominicana y termina en República Dominicana. Vamos a recordar también el trabajo que hicimos en el 2021 sobre esta situación. Es importante poner esto en contexto. Así que vamos para la línea fronteriza. La frontera entre Haití y nuestro país en la parte de Dajabón ha estado entre protestas y niveles de tensión en aumento por la construcción de un canal de riego con el que se acusa a Haití de estar desviando el curso del río Dajabón o masacre. Para entender el impasse que actualmente se desarrolla con el tema fronterizo, haití dominicano, hay que hacer un preámbulo de los hechos que anteceden esta historia, de la cual recopilamos información en mayo del 2021 cuando hicimos un reportaje. La preocupación de aquel momento y la de ahora sigue siendo la misma. Realmente se trata de un canal de riego, va a irrigar una gran porción de terreno en Haití. Lo que pasa es que ciertamente el canal se está construyendo en terreno haitiano y hay que significar también que en parte del trayecto que hace el río Masacre realmente pasa precisamente por el hermano país. Y es justamente en ese trayecto que ellos están desviando el cauce del río. Entonces es lo que preocupa realmente a la comunidad dominicana. Pero también ir hasta el epicentro del conflicto permite tener una mejor perspectiva para entender de qué nos hablan. El lugar donde se construye el canal de riego está dentro de los 500 metros en lo que el río Dajabón entra al territorio haitiano, cerca de la zona franca Codelia. El punto desde donde mejor se aprecia es de una de las torres que es parte de las 12 que forman el sistema del muro fronterizo que construye el gobierno dominicano. Lo que uno puede observar aquí es que es como rudimentario lo que están haciendo. No es algo que sea un trabajo que tú lo veas con la técnica necesaria para la construcción. Es como si fuera que ese grupo se puso a hacer eso ahí y punto. Como podrán observar. En este video hecho desde el lado haitiano se puede ver el estado de las rigolas, las cuales están totalmente abandonadas. Pero los antecedentes de esta obra vienen desde antes. Según han manifestado algunos funcionarios dominicanos del pasado gobierno, como Olga Fernández, quien fuera director del INDRI. Aseguró que el canal fue propuesto por los haitianos en tres ocasiones durante las sesiones como canciller de Navarro y Vargas Maldonado, entre el 2013-2015, pero se les negó. Mientras, el ex canciller haitiano, Claude Joseph, dice que iniciaron en el 2018. Eso que ustedes ven ahí es lo que han comenzado a construir, que tienen que desviar el río, llenarlo, y por eso es la preocupación. Lo que han construido es unos 15 a 20 metros. La seguridad de esa construcción es la que no se sabe nada porque se establecía que una empresa privada que tiene asiento en Cuba y también en Puerto Príncipe, pues comenzó a hacer la obra. Hemos tratado de llamar a los teléfonos de Cuba, a los teléfonos de Puerto Príncipe, pero no ha habido forma de contactar. El teléfono que aparece de Puerto Príncipe parece ya que no pertenece a la empresa que supuestamente comenzó a construir esto en el 2018. La empresa llamada Divine Construcciones, según su página web, tiene varios proyectos entre distintas partes del mundo, Cuba, Haití, hasta llegar a Vietnam. Hay un espacio que no se entiende y se ha sido difícil buscar. ¿Qué hizo el gobierno en el año 2019, el gobierno del PLD, cuando se comenzó, el 2018 y 2019, cuando se comenzó a construir? ¿Tienen ustedes ideas si hubo una advertencia? ¿Usted se enteró de lo que estaban haciendo los haitianos de ese lado? Mira, lo que pasa es que ese canal se empezó a hacer, según las informaciones que nosotros tenemos, de manera artesanal. Al principio no hubo mucho ruido. Después que empezaron a utilizar el blog y ese tipo de cosas, ahí fue que empezó la situación. A conocerse. Parece que solo hay evidencias escritas, documentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde se envió a su homólogo, Claudio Josep, una comunicación que refiere la informalidad de los representantes haitianos, quienes se informaron de manera verbal sobre la obra y no completa, y se les solicita que clarifiquen las informaciones sobre el canal de riego, pues hasta entonces hablaban del mismo sin mayores consecuencias para el ecosistema del río Tajamón. La empresa cubana, que como decía, tenía su hacienda también en Puerto Príncipe, llamada Dimbal, fue la que inició, según la cancillería y el propio ex canciller, esta construcción. Estos documentos que mandó la cancillería establece que ahí se determinó que no era un canal de riego, sino un canal de trasvase. Es decir, que el objetivo del canal es desviar parte del caudal del río hacia el mencionado sistema de riego, que era la información que no conocía República Dominicana y que obligó al cambio de posición del gobierno ante el hecho de no decir toda la verdad. Logramos tomar imágenes desde otra perspectiva, con un dron, lo que nos permitió ver un letrero puesto en el lado haitiano, donde con un acercamiento se puede leer dique de derivación y de protección aliviadero auxiliar. Y más abajo se lee toma de agua muros de la entrada en confrado y armadura. No dice que empresa lo hace y lo raro es que está en español. Los técnicos de la cancillería en ese momento, en el 2021, establecieron algunos puntos graves de por qué este canal, de la forma que lo querían construir, lo quieren construir, afecta el sistema medioambiental de la zona, creando serias dificultades hasta de inundaciones. Veamos algunos de los puntos más importantes. El bajar el nivel del agua por la construcción afectaría la laguna Saladillo, uno de los principales humedales del país, al ser principal fuente de este vital ecosistema de agua dulce. Otro de los puntos que dice el reporte enviado por la cancillería es la altura de la construcción del canal, que es superior a 2.5 metros al nivel del río, lo que requeriría la construcción de un dique derivador que aumentaría el riesgo de inundaciones en la frontera entre ambos países. La planta de Codebi, que emplea 14.000 haitianos y 1.000 dominicanos, serían los de mayor riesgo de inundaciones al momento de que surja una tormenta, una lluvia o algo que haga que suba el nivel del río. La razón del gobierno dominicano para detener la construcción del canal se sustenta en un tratado de paz y arbitraje firmado por ambos países el 20 de febrero de 1929. Establece específicamente que ambos países pueden utilizar el curso del río, pero sin necesidad de alterar su cauce, específicamente para uso agrícola o para uso industrial. Y es que el río de jabón o masacre nace en la Loma de Cabrera en nuestro país y alimenta los humedales de Montecristi y es la fuente de ese conjunto de acuíferos protegidos tanto del lado dominicano como del lado haitiano. El mismo tiene un poco más de 55 kilómetros y solamente es binacional en cerca de 7 kilómetros entre la comunidad Don Miguel y Yuzad, cerca del Puente Internacional. El río en esa zona hace una curva e ingresa a territorio haitiano unos 500 metros y es ahí donde están haciendo el canal. Hay que agregar que una gran parte del acuífero ya está afectado por la deforestación, lo que hace que la amenaza de futuros daños sea mucho mayor. La obra estuvo paralizada por dos años, por el asesinato del presidente Moïse y luego entendemos que también por la pandemia. Ahora se han reanudado los trabajos, lo que ha revivido el problema. Hay muchas conjeturas sobre quién está haciendo el canal. Porque todo el mundo sabe que este es un proyecto de personas que tienen dinero, dos o tres personas. No es verdad que son los pobres que se van a beneficiar de ese canal. No, son unas fincas. Eso va para una finca que era de Moïse, que ahora es de un primo hermano de él, que dicen que es hermano, no es primo hermano de Moïse el que está en eso. El presidente Abinader aseguró que el primer ministro Ariel Henry le comunicó que esta obra no era del gobierno. Nosotros no podemos permitir que incontrolables en un país hagan lo que les ven en gana. Si allá son incontrolables, nosotros tenemos que controlarlos desde aquí. Y desgraciadamente, pues sufren esos productores y vamos a tratar de ver cómo lo podemos mitigar ese daño. Pero un cambio de 360 grados en este comunicado del gobierno haitiano del 14 de septiembre dice que Haití tiene derecho a usufructuar sus recursos naturales de forma soberana como lo establece el acuerdo de 1929. Por fin, esta semana se aclara el ministerio de quienes están involucrados en la construcción de este canal cuando el gobierno les puso impedimento de entrada demostrando que es una construcción de particulares, no oficial. Huydelín Pierre, quien fuera directora departamental del Ministerio de Medio Ambiente, se le ha visto de manera frecuente con los agentes haitianos apostados en la zona. Camiel Sansón, presunto financiador de la construcción de la obra hídrica. Yungner Desir, alias Luco, periodista y fue aspirante a la presidencia de Haití. Nader Joasuz, quien fuera ministro de Trabajos Públicos, Transporte y Comunicación de Haití. Jean Baptiste Bien Aime, quien fuera senador y también cónsul en Haití en la provincia de Ajabón. Jacques Sobert Jem, quien fuera senador haitiano y propietario de una rosal cerca de la zona que se pretende abastecer de Río Masacre. Yantel Josep, director de la habilidad de Seguridad de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. En el 2016 fue vinculado a un asesinato. Arduin Ceperin, quien fuera ministro de Interior y Colectividades y Territoriales de Haití. Dicen que es uno de los financistas de este proyecto. Juan I. Key, quien fuera senador y es un aliado político de Claude Josep. En esta semana también se vio una supuesta fuerza élite del vecino país que acudió el pasado lunes a la zona donde se edifica la obra y fueron recibidos con aplausos. Mientras, en nuestro país, soldados del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFROM, ha permanecido desde entonces en la línea limítrofe y el presidente entregó vehículos militares de comando y transporte como cámaras de alta definición. En tiempo real, conexión satélite móvil, armamentos militares para reforzar la seguridad de la frontera, tropas del Ejército de la República Dominicana y muchos de ellos se ven recorriendo las calles de Dajabón. Bueno, el pueblo desde aquí se ve con mucha actividad. Todo está abierto y tranquilo. Ahora vamos de camino a la frontera, al punto de entrada de las mercancías. El pueblo como se siente atemorizado o se siente tranquilo, ha visto el apoyo militar, se siente resguardado o teme que vengan todas las bandas para acá. ¿Qué teme el pueblo? Mira, Dajabón, realmente Dajabón ha estado preparado siempre. Fíjate que esta no es la primera situación. Ahora, nosotros como Dajaboneros también tenemos confianza en nuestro ejército. Fíjate qué gran despliegue de militares. Aunque nosotros debemos aclararle al país que cree que esto se está acabando aquí, que no estamos en guerra, no nos estamos apuntando dominicanos contra haitianos, eso es bueno que se aclare. Pero sí vemos un respaldo excelente por parte del Ejército Nacional. ¿Usted es comerciante de aquí? Sí. Bueno, por lo menos yo... ¿Tiene miedo o está tranquila? Yo estoy tranquila porque las Fuerzas Armadas son incapacitadas y ellos no lo pueden enfrentar. Aquí tenemos muy buenos militares. El coronel que está aquí es un hombre muy capacitado y tenemos esperanza en él y confianza en Dios. Como pueden ver, ustedes, todo está cerrado. En otro momento esto hubiera estado lleno de personas, comprando, vendiendo. La gente se está acostumbrando a una realidad, algo incierta. Respecto al comercio, estamos totalmente cerrados, no hay ninguna actividad comercial. ¿Qué sienten ustedes? ¿Apoyan al gobierno? ¿Pero creen que debe buscar otra solución que no sea el cierre? ¿Qué piensan? Debían, antes de tomar la medida de cerrar, debía haberse buscado otra solución. Pero ya después que se tomó la medida hay que darle continuación. Yo lo que soy comerciante en el mercado, pero imagínate. ¿Y entonces ahora cerrado? ¿De qué va a vivir? Bueno, está cerrado, bueno. El señor Didal. Hola, ¿cómo está la venta? La venta está bajita. ¿Bajita? Esperando a los vecinos para que vengan a comprar. Bueno, la mercancía va a tardar más en irse ahora. ¿No? Es posible. ¿Cómo te dicen? Sobre todo este producto yo compro mucho. Tomate. ¿Se ha calculado de cuánto se va a perder? Bueno, se va a perder, se va a dejar de ganar, podríamos decir. Tú sabes que este es un mercado, este es un intercambio comercial que mueve por mercado más de 200 millones de pesos. Estamos hablando de que se mueven aproximadamente semanales más de 400 millones de pesos se mueven. El cierre traerá muchos puntos de discordia, donde el económico será el principal. El comercio entre la República Dominicana y Haití son de 2.500 millones de pesos a nivel formal, de dólares, perdón. Y el comercio informal está entre 600 y 700 millones de dólares. Por lo tanto, la economía tanto de la República Dominicana como la economía haitiana se necesitan. ¿Cuántos días cree usted que el pueblo va a aguantar la falta de comercio binacional, de sentirse económicamente activos? ¿Cuánto tiempo? Porque ahora estamos todos muy apoyados, estamos apoyando al gobierno, pero va a llegar un momento y decir, pero espérate que yo necesito comer. ¿Hasta cuándo? Del lado dominicano, yo no te puedo decir hasta cuándo. Ahora hay un espíritu, como tú dices, hay un espíritu ahora de patriotismo y la gente está respaldando estas medidas. Ahora vamos a ver cuál aguanta más. Si del lado haitiano o del lado dominicano, tú sabes que de aquel lado tienen el dinero, pero nosotros tenemos los alimentos. Ok. O sea, hay que medir fuerza ahora, a ver, ¿quién aguanta más? ¿Cuánto tiempo cree usted que va a aguantar esta situación? Sí, es como yo dice, porque ellos se niegan a resolver estos conflictos, pues va a aguantar mucho. ¿Cuánto tiempo tú crees que puedes mantener la situación así, sin la suficiente clientela? No sé decir, no sabía decir. Esa es la pregunta del millón y la respuesta desconocida. Yo espero que conmigo sea un suicidio, porque yo tengo cuatro nietos sin padre, como le digo, que pasan por los Estados Unidos. O sea, que usted mantiene su familia. Sí, yo mantengo mi familia. Si no vende, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, mi amor, no sé qué voy a hacer. Muchos sectores pueden estar divididos con la decisión del presidente Abinader de haber sido tan tajante y cerrar la frontera. Aquí la muestra en dos opiniones. Yo pienso que las medidas que ha tomado el gobierno dominicano obedecen prácticamente a una falta de respuesta por parte del gobierno haitiano y buscarle una solución a esa situación. No hay un interlocutor que pueda sentarse y aclarar lo que ha ocurrido. Porque si allá no hay un gobierno fuerte que asegure el cumplimiento del acuerdo, ¿y qué hacemos? Cerrar fronteras. Eso tiene un costo económico altísimo. Eso atrinchera más a los haitianos por un lado, a los dominicanos por otro. Y yo creo que eso no le conviene a nadie. Sé que tiene beneficios políticos temporales. En Haití lo tiene, por eso los políticos agitan el nacionalismo y en República Dominicana lo tiene, por eso agitan también el nacionalismo. Miren el candado que demuestra que esta puerta fronteriza entre Haití y República Dominicana está cerrada. Ese es el candado. Ante todo esto, el gobierno dominicano, como una solución definitiva a largo plazo para proteger el agua para los dominicanos, ha retomado la construcción de la presa San Miguel, que llevará unos 30 meses, con un costo aproximado de 2.700 millones de pesos. Esta situación, para los expertos, no debe ser enfrentada de manera reactiva, pues con Haití siempre debemos trabajar temas diplomáticos. Debe de haber una solución diplomática, establecer el diálogo con ambas naciones hasta donde nos duela, porque una de las partes tienen que ceder y el que más debe de ceder es la República Dominicana. Hay un dato curioso, que es que allá, donde está la asta con la bandera haitiana, ayer se colocó una bandera blanca, que significa paz, y eso lo colocó la parte haitiana. Es como un contrasentido, porque siguen con la construcción sin la debida fiscalización técnica necesaria para saber si está bien hecho, si nos va a afectar, si les va a afectar a ellos también. Mientras en el país sentimos un clima de tensión con el tema, al estar en Dajabón pasa todo lo contrario. Uno se encuentra con la tranquilidad de la gente, banderas blancas por parte de los haitianos, apostados en la zona de la construcción del canal de trasvase, y con una obra más rudimentaria que lo que el tamaño de las quejas sugiere. Lo que hace preguntarnos si la medida del gobierno fue acorde a la realidad. No hay dudas de que esto será insostenible para ambos países. Se espera una solución antes de que esto se convierta en un caldo de cultivo para la rebeldía, sublevación y el nacionalismo extremo, que pudiera multiplicarse cuando la escasez toque los hogares de quienes les faltan los productos para comprar y a quienes no tengan los clientes para vender. N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.